Angelina Se cayó con tanta gracia Con don aire y elegancia Cada gesto de auxilio Era algo digno de ver Prendado por su belleza Quedé absorto sin reacción No quise interrumpir Esa sublime visión Dejé de ver su cintura Su mentón, sus claros ojos Y su pelo largo y güero Cuando el agua la tapó Observé como si un día Dando gritos de socorro Yo decía, Angelina No te asustes que es peor Glú, glú, glú Bye, 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 Angelina Glú, glú, bye, bye, glú, glú, glú Bye, 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 glú, glú, glú Bye, 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 Angelina Glú, glú, bye, glú, bye, bye, bye Angelina Angelina se hundía y volvía a salir Y la gente enfurecida me defendía a mí El señor acá sufriendo Y usted que no hace nada Por salvarse señorita El amor así no se paga Angelina que gritaba sin que la pudiera oír No entiendo qué me pide No sé qué quieres decir No comprendo esas señas Tan extrañas con los brazos Angelina te lo ruego Sé más clara por favor Mi amada finalmente Se hundió y ya no salió La gente gritó Abandonó a su amor Angelina no me importa Lo que esta chusma me diga Yo sé que no fue adrede Porque bien que me querías Glú, glú, glú Bye, 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 Angelina Glú, bye, bye, glú, bye, bye, glú Glú, 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 bye, bye, Angelina Glú, bye, glú, bye, bye, bye Glú, bye, 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 Gracias por ver el video.